Muy bien amigos, recuerden lo que estamos buscando y no confíen en nadie. Hola amigos, y un día volvió el cine a Pinamar. Así que les voy a contar qué pueden disfrutar este fin de semana en el Cineteatro Oasis. Viernes, sábado y domingo, el mismo horario para las tres películas. 17.45, Raya y el último dragón. Cinco clanes forman esta tierra conocida como la del dragón y Raya, con el objetivo de devolver el equilibrio a la tierra, será la encargada de encontrar al último de los dragones en la mayor aventura de su vida. Cambié de forma. ¿Los dragones pueden hacer eso? Míralo cerca que está mi trasero de mi cabeza. Ahora puedo hacer la digestión más rápido. A las 20 y 10, Tenet gira en torno al espionaje internacional, los viajes en el tiempo y la evolución en la que un agente secreto debe prevenir la Tercera Guerra Mundial, protagonizada por Robert Pattinson y Kenneth Branagh. Y por último, a las 11 de la noche, Monster Hunter, la teniente Artemis y equipo son destinados al nuevo mundo. Allí Artemis tratará de sobrevivir a enormes enemigos con poderes letales e imparables, protagonizado por Mila Jovovich y Diego Bonetta. A disfrutar entonces del cine en el Oasis este fin de semana.